El tema de las jornadas de este año El título a mí me ha gustado personalmente mucho Afina tu cuidado, que es lo que tratamos de hacer igual en el resto de personas que trabajamos en el mundo, en el enorme mundo de las personas con discapacidad Y el tema de sintonizar también es muy importante como trataré de explicar más adelante Yo para esta charla tenía como dos objetivos Uno, presentaros los recursos en los que yo trabajo, yo soy pedagogo en el área de personas con discapacidad de la Diputación Foral de Araba y bueno, presentaros un poco los recursos que hay, las personas que trabajamos y luego, por otra parte presentar el modelo en el que intentamos trabajar Como todos los modelos, pues estamos intentando implantar este modelo a ser un modelo novedoso o por lo menos para nosotros novedoso aunque también, como decían ayer Igor y otros ponentes lleva muchos años en otros sitios implantándose, pero bueno para nosotros sí que podemos decir que es novedoso El área de personas con discapacidad tiene varias secciones esta es una organización en general lo único que quería era para ver la de recursos que existen hoy en día y la de personas con discapacidad que están siendo que están trabajando con nosotros y con nosotras en el área Concretamente yo me voy a referir o voy a intentar explicar más el funcionamiento de los centros ocupacionales que sería la tercera columna que tenéis en el cuadro En los recursos ocupacionales son para personas adultas con discapacidad intelectual se supone que el recorrido cuando pasan las personas adultas con discapacidad intelectual cuando pasan de la temporada escolar de la etapa escolar una opción que tienen es pasar a los centros ocupacionales por lo tanto hablamos de personas adultas que es importante ponerse énfasis ahí y luego con discapacidad intelectual trabajamos en el área con todo tipo de discapacidades pero si es verdad con todo tipo de personas con funcionalidad diversa o diversidad funcional que ahí también está un poco el debate de la nomenclatura del nombre pero por no perdernos en ello simplemente esto era para resaltar que atendemos en los centros ocupacionales a 400 personas divididas en los diferentes barrios de Gasteiz en el mapa hay una distribución un poco más o menos pues ya veis en la zona de Alacua Arriaga, Puerto Rico en la zona de Arizna Barra en la zona de Arana y por el centro también en Adurza y luego también hay algunos centros en la provincia en Ollón en Arbulo y en Laudio En cuanto a la misión del área pretendemos promover una sociedad inclusiva de cuidados de ciudadanos con necesidades funcionales diversas y con la mayor autodeterminación participación y garantía de derechos queremos poner en el énfasis en eso en la autodeterminación y la participación cuando pasan de los centros ocupacionales cuando pasan de la etapa escolar a los centros ocupacionales y enlazando un poco con lo que ha dicho el anterior ponente que ha nombrado un poquitín los talleres especiales de empleo claro cuando pasan de la etapa escolar a los ocupacionales tratamos de la salida natural sería que pasaran a empleo que fuera una etapa en la que ellos estas personas recibirán los apoyos que necesitan para pasar a empleo y para tener por lo menos una empleabilidad posible el problema es que en esta sociedad y más en el mercado laboral hemos creado una sociedad tremendamente competitiva tremendamente rápida y tremendamente compleja en el que hay una clasificación clara en torno a la producción lo que importa es cuántos somos de productivos no la calidad de cada persona no lo que sepamos hacer sino cuántos somos de productivos y ahí inherentemente se produce una clasificación en la que primero estarán las personas sin discapacidad jóvenes hombres normalmente en el modelo social que tenemos tenemos que ser conscientes que es así el segundo momento están las personas con discapacidad con discapacidades físicas leves o que con apoyos físicos suplen esa discapacidad y luego estarían las personas con enfermedad mental controlada por medicación porque son muy productivas o pueden ser muy productivas y por último en el último escalafón están las personas con las que nosotros trabajamos que son las personas con discapacidad intelectual después de la misión en cuanto a valores también hay una lista enorme de valores en el que nos dotamos en el área pero nos gustaría también o me gustaría resertar el fomento y los derechos de autodeterminación de las personas el respeto a los valores propios y personales de cada persona y la integración en familias en red de apoyo etcétera vale en cuanto al marco de referencia y al modelo en el que trabajamos intentamos formar un equilibrio aunque ya sabéis que la situación de equilibrio es la más difícil porque es siempre dinámica entre la autodeterminación la seguridad y los derechos y aquí una vez más hemos puesto más grande el tema de la autodeterminación no porque sea más importante sino porque creemos que es uno de los como que justificamos más adelante o intentaré es una de las dimensiones que menos se ha trabajado con las personas con discapacidad intelectual sobre todo o sea se cuida mucho la seguridad se crean espacios muy seguros para ellos y para ellas se cuidan mucho ciertas dimensiones pero la autodeterminación todo lo decidimos por ellos son personas que pasan de ser niños a ser personas mayores sin pasar por las etapas previas de la juventud adolescencia etcétera y aquí para la autodeterminación lo que tratamos de hacer una de las cosas que tratamos de hacer es fomentar las competencias que tienen ellos y ellas para ejercer el derecho a la autodeterminación de sus vidas de sus propias acciones y de sus vidas por medio de entrenamiento en habilidades sociales y por medio de los apoyos aquí también hay un pequeño matiz que es muy importante en el modelo que estamos intentando implantar ahora en anteriores modelos se primó mucho el tema educativo todo tiene que ser enseñado los educadores los pedagogos las pedagogas las educadoras éramos la pieza clave no todo tenemos que enseñarlo todo tenemos si nos empeñamos lo enseñamos todo y ahora se pone el énfasis un poco en el aprendizaje más que en la enseñanza y luego por otra parte se intenta medir lo que las personas pueden adquirir o pueden aprender se intenta hacer y lo que no se puede se pone el apoyo pero tan bueno es que tú lo hagas de manera individual como que lo hagas con el apoyo que necesitas y eso lo podemos aplicar a todos y todas nosotros porque todo el mundo necesitamos apoyo para algunas fases de nuestra vida o sea yo tengo yo soy un profesional supuestamente cualificado y tal pero cuando me en la diputación que es un mundo el funcionariado complejo y tal y cual cuando tengo que pedir ayuda para una plaza por una vacante y por una tal tengo que recurrir pues a un sindicato a una compañera o lo que sea todo el mundo necesitamos apoyo y no es malo necesitar más o menos apoyos sino buscar el apoyo necesario que haga que podamos realizar lo que hemos elegido otro tema muy importante también es la buena práctica ahora hay muchos manuales de buenas prácticas y tal y nosotros yo lo que quería resaltar es que cuando hablamos de buenas prácticas hablamos de prácticas profesionales que resultan ser las mejores pero para lograr los resultados esperarlos por esas personas lo que califica una práctica de buena o mala será la concepción que tiene la persona a la que va dirigida esa práctica si siente que es buena o es mala no tanto lo que sentimos y pensamos los profesionales como lo que siente la persona con lo cual hay un desplazamiento del rol profesional en el que nos convertimos en herramientas en apoyos algo así unos más especializados y muy importantes otros menos especializados otros más genéricos o más generales pero los profesionales y las profesionales somos apoyos somos herramientas y personalmente creo que no hay ninguna degradación en sentir que somos eso dejamos el protagonismo la persona con la que trabajamos ella elige ella toma decisiones ella decide qué y nosotros somos provisores de apoyos en el área de personas con discapacidad estamos intentando implantar un modelo de atención basado en tres grandes cuatro pilares pero sobre todo voy a abundar más en tres pilares el primero sería la calidad de vida hay una definición de la calidad de vida de Shalok que es bastante acertada pero sobre todo lo que me gustaría resaltar es que la calidad de vida son las condiciones de vida deseadas por una persona volvemos a poner el énfasis en la persona yo pongo mucho el énfasis en esto porque cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual normalmente decidimos todo por ellas como comprendéis algunas ellos no saben no pueden decidir no tienen esas capacidades se hablaba antes mucho también de capacidades antes los profesionales éramos medidores de capacidades esto puedes hacer esto no puedes hacer te paso una escala y esto puedes y esto no puedes y eso no es así el enfoque es mucho más bonito y es mucho más ilusionante incluso para los profesionales también por no hablar de las familias y de las propias personas tú puedes hacer todo lo que elijas hacer si conseguimos encontrar el apoyo necesario para que puedas hacerlo yo no puedo llegar hasta ahí arriba pero con una escalera así entonces no es importante la escalera sino que yo llegue ahí arriba es cambiar un poco el prisma la calidad de vida también cuando hablamos de calidad de vida es muy difícil si me preguntan a mí la calidad de vida tiene cierto nivel si le preguntan a una persona que vive en otro país en otras circunstancias tendrá otro nivel entonces por tratar de llevar todo a parámetros más parecidos pues bueno se ha definido la calidad de vida de esta manera tiene ocho dimensiones no están ordenadas al azar sino que normalmente se prima mucho se trabaja mucho el bienestar físico bienestar material en un segundo momento bienestar emocional desarrollo personal inclusión social y tal y las que menos se trabajan normalmente o las que menos estamos acostumbrados a trabajar y esto es crítica propia nuestra es la autodeterminación y los derechos y sin embargo los modelos de calidad de vida actuales hablan más de un cambio de jerarquía de las dimensiones de la calidad de vida para que tú tengas una vida de calidad tienes que tener unos niveles medios o vividos como aceptables en ocho dimensiones pero no son todas iguales o no tienen todas la misma importancia y entonces el modelo actual referido a personas con discapacidad intelectual primamos mucho o damos mucha importancia a la autodeterminación y los derechos porque esos son en los que luego tenemos que empujar más sobre todo porque son lo que menos hemos estado empujando hasta ahora entonces es deficitario en ese aspecto con lo cual creemos que es un momento en el que hay que empujar más o hay que valorar más este tipo de estas dos dimensiones el bienestar físico las aitas las amas cuando vienen a nuestros centros en principio lo que les más importa es que estén bien hay muchas quejas por qué tipo de comida hay por dónde están por ese tipo de cosas y eso es muy importante es básico porque si no tienes bienestar si no tienes salud eso lo sabemos todos pero es una dimensión más si tú tienes estás muy bien cuidado estás caliente estás bien alimentado pero luego no tienes una no sientes que tu vida sirve para algo no sientes que puedes evolucionar que puedes hacer lo que tú quieras que puedes elegir por ejemplo fallan otra serie de calidades ayer se habló algo también pero a mí me parecía bien poner en el modelo el modelo de calidad de vida viene de otros modelos anteriores que tienen muchas cosas cuando trabajamos en esos modelos yo empecé a trabajar con el modelo rehabilitador porque me tocó así y ves que algo chirría pero luego cuando van cambiando los modelos vas viendo venimos de un modelo asistencial que todavía en algunos dejes en algunas cosas perdura y tenemos que ser conscientes de ello en el que la persona es un enfermo una enferma y la toma de decisiones la hace el responsable el profesional pasamos a un modelo rehabilitador creo que ayer Igor apuntó también bastante en ello en el que la persona es un ser pasivo y la toma de decisiones la toma el psicopedagogo el pedagogo el educador el profesional más tirando al educativo y sin embargo en el modelo de calidad de vida actual la persona es un ciudadano o ciudadana y la toma de decisiones las toma ella misma esa persona vale otro otro tronco importante del sistema del modelo de intervención son los sistemas de apoyo el paradigma de los apoyos los apoyos son eso bueno hay una definición también recursos y estrategias para promover el desarrollo de educación intereses y bienestar personal y que mejoran el funcionamiento individual aquí me gustaría también parar un poquito para hablar de los apoyos versus las capacidades antes medíamos capacidades o sea como he comentado antes medíamos lo que puede hacer y lo que no puede hacer una persona y se parecía bastante a un juicio moral o sea yo con mi forma de ser con mis valores con mis capacidades y con mis discapacidades medía como otra persona lo que otra persona podía o no podía hacer yo creo que era de una manera bien intencionada se pasaba mucho tiempo conociendo a esa persona pero no soy yo quien tengo que decidir eso porque eso me ha parecido un juicio moral no somos jueces somos apoyos o herramientas para ellos entonces ahora lo que se trata es de buscar el apoyo necesario para que pueda hacerlo antes decíamos esto puede hacer esto no puede hacer de una manera consensuada con la familia con la persona pero nos centramos más en lo que puede y en lo que no puede hacer en las capacidades y si te fijas en las capacidades la otra cara de la moneda son las discapacidades mientras que ahora lo que nos fijamos es en los apoyos no existe o no debería existir o tenemos que llegar a que no existe él no puede hacerlo puede hacerlo con el apoyo necesario y correcto también se nombró ayer pero bueno me gustaría resaltar el funcionamiento individual resulta de la interacción entre los apoyos y las dimensiones de la calidad de vida yo no puedo hacer lo que puedo hacer igual en este escenario que en otro escenario en esta ciudad donde me muevo donde tengo mi red de apoyo donde tengo mis conocidos mis conocidas mi trabajo etcétera que en otro sitio voy a echar a correr que me quedan 5 minutos y luego todos los apoyos tienen que servir para mejorar la calidad de vida hay sistemas para medir la calidad de vida sobre todo sistemas muy basados en la entrevista en el conocimiento en el estar con esa persona y todos los apoyos que pongamos tienen que servir para mejorar la calidad de vida me la salto y otro el tercero de los grandes pilares sería la planificación central en la persona tenemos que pasar de enfoques centrados en el sistema y la organización a enfoques centrados en la persona es una metodología que facilita el que la persona con discapacidad identifique metas que quiere alcanzar para mejorar su vida esa persona tiene que identificar metas y esa persona tiene que decidir cuáles son en la planificación central en la persona estamos implicados en toda la red de apoyos el objetivo sería crear redes de apoyos suficientes para que la persona pueda ejercer tener una vida de calidad la propia persona sería la primera en segundo lugar evidentemente la familia luego amigos o pareja que en el mundo en el que yo trabajo es raro hablar de esto porque no tienen amigos no tienen pareja tienen el entorno familiar se desarrolla en todo nosotros hacemos un ejercicio que es imagínate que todo tu ocio tiempo libre y todo lo tienes que pasar con tu familia única y exclusivamente yo creo que todos y todas nos resultaría difícil porque no concibimos una vida sin amistades sin otro tipo de apoyos y entonces resaltar otra vez el papel que hacéis las familias que sois la red de apoyo básica y esto pero si también intentar potenciar que tengan otras redes de apoyo y como hemos comentado también antes Pachi que es en el entorno social donde hay que trabajar este tipo para hablar para poner un ejemplo os propongo este juicio de valores dilema moral un amigo mío queda inconsciente en un accidente el médico dice que no puede utilizar con él que puede utilizar con él dos tipos de tratamientos el A o el B y que ambos son igual de efectivos pero mi amigo sufriría menos con el tratamiento A que con el B porque tiene menos efectos secundarios al mismo tiempo yo sé o creo saber que mi amigo si estuviera consciente elegiría el tratamiento B aunque le hace sufrir más porque el tratamiento A se investigó con animales vivos y mi amigo lo desaproba totalmente eso sé que en los valores de mi amigo está muy importante da mucha importancia a eso entonces la pregunta sería ¿qué tratamiento aplicaríamos el A o el B? antes de pasar a la solución así decir que no hay solución que tanto A o el B no hay una respuesta buena y otra mala con el tratamiento A estamos trabajando si yo elijo el B porque digo oye mi amigo no aprueba las pruebas con animales y eso para él es muy importante y voy a respetar sus valores y voy a decidir yo por él porque en este momento está inconsciente y no puede voy a decidir que el tratamiento B estoy trabajando el derecho de autodeterminación y si por el contrario pienso que es muy importante que mi amigo no sufra y normalmente que yo no puedo ver la mi amigo sufrir no que en él no puede sufrir que también es un matiz pero bueno y elijo la estoy trabajando el bienestar físico las dos son dimensiones de la calidad de vida con lo que empujando una u otra estamos mejorando la calidad de vida lo importante es saber cuál de las dos calidades queremos luego quería hablar también de las barreras personales actitudinales instrumentales las personales pueden ser problemas de comunicación dificultades para concretar o expresar síntomas muchas veces las personas con las que trabajamos muestran problemas de conducta y dices ¿qué le pasará? o estará enfadado y tal y es que le duele pero no tiene una parte de las personas con las que trabajamos que evidentemente el aspecto es amplísimo pero una parte no saben identificar dónde tienen el daño se muestran nerviosos se muestran quejosos pero no saben decir me duele aquí me duele aquí eso puede ser un problema luego hay una serie de barreras instrumentales también y luego las barreras actitudinales estos casos aunque parezcan un poco exagerados nos han pasado son frases que hemos cogido de cosas que nos han dicho los médicos ya hay recursos para estas personas si están en una residencia están en un centro que les traten allí con estos pacientes me siento inseguro no sé qué hacer y luego la última no merece hacer tanto con estos pacientes para la calidad de vida que tienen la tercera a mí me parece un poco burrada pero las otras dos son muy habituales y normalmente también en la segunda parte de ahí la solución si yo soy consciente de que tratar a una persona con discapacidad me genera inseguridades podré afrontar esas inseguridades para un mejor tratamiento y para terminar bueno esta frase de William Osler no preguntes qué tipo de enfermedad tiene esta persona pregunta qué tipo de persona tiene esta enfermedad y con esto aclararíamos aplausos 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 aplausos